Empezamos con este grupo regional vocal libre, Viva el Paraguay y Mocóin Codoé. Pasaron tantos años que no estoy, Viviendo bajo el cielo en que nací. Besar mi dulce tierra guaraní, Llorar con angustia y felicidad. Sentí junto a mi pecho palpitar, Mi madrecita que es toda bondad. Viva el Paraguay, La tierra inmortal, Donde el mariscal juro con honor, Encero morir, Encero morir, Encero morir, Viva el mariscal, Viva el Paraguay. Besar mi dulce tierra guaraní, Llorar con angustia y felicidad. Sentir junto a mi pecho palpitar, Mi madrecita que es toda bondad. Encero morir, Encero morir, Encero morir, Encero morir, ¡Viva el Paraguay! ¡Paraguay!